¡Apúrate, digo, bríjate bien! El casito Gómez pasó también, fue el cobertillo para buscar a la vaina de él. Ya apunté la tarde oscuro mí, y a mi virgencita la dejí también. Le pedí con rezos que no te ayude para salir, hay que ir costeando el camino así. ¡Apúrate, digo, bríjate bien! ¡Apúrate, digo, bríjate bien! Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí al amor. Y cruzé por sus garras de tierra, con el alma llenada de ilusión. Pero solo me espera de río, acariciándome el corazón río. Río, mío, mío. ¡Apúrate, sueños, lápate, que quiero soñar! Tu sabre, llena, linda, pequeña flor de moro, follar. Te llevo a la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tiernas, de otros jardines, de otro lugar. A buscar tu lumbre, tus ojos, tu luz, tu fármica. Río, río, mío, mío. ¡Apúrate, sueños, lápate, que quiero soñar! Río, mío, 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 mío. Rosa de mi alina, de pequeña flor de un burucullar. Te llevo a la sangre con tu misterio, con tu soledad. Tengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar A buscar tu nombre, tus ojos claros, tu palpita de río Y tu grande sueño que quiero soñar ¿Hay gente de Renato Tuerto? ¡Fuerto! Me gusta el canto tiene, los recuerdos me desiguitas Aroma de florecita, amor mío, déjame La conociera, allá de un mes, un etal Hoy te caerán los tríos, provincia de Santa Cruz Y así nació, las flores, tu convicción, mucha fe Y así nació, las flores me desiguitas 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 No te abandona, no te abandona, no te abandona, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir por ti, mi corazón. No te abandona, no te abandona, no te abandona. No te abandona, no te abandona, no te abandona. No te abandona, no te abandona. No te abandona, no te abandona, no te abandona, no te abandona. No te abandona, no te abandona, no te abandona. No te abandona, no te abandona, no te abandona. Pero sé vivir así sin tu querer. No te abandona, no te abandona, no te abandona. No te abandona, no te abandona. No te abandona, no te abandona. Gracias.